¿Qué tal gente de Travelling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Regresamos a la comunidad de San Luis de Cuautitlán, pero ahora no regresamos a la feria, sino ahora regresamos a investigar otra de sus tradiciones, algo que lo característica de esta comunidad. Y para este trabajo, para este video, no vengo solo. Para esto invitamos a un chico que conoce bastante historia de esto. Para esto es mejor que lo invite a pasar aquí al set. Me encuentro en el Panteón, bueno nos encontramos porque está todo el equipo de Travelling, y también yo en el Panteón de San Luis de Cuautitlán para grabar la introducción de este video, porque va a tener como que un giro entre bueno, malo, y vamos a tener un poquito de todas las emociones en este video. Entonces pues adelante Alba, por favor, bienvenido a Travelling Temazcalapa. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás Alba? Bienvenido. Muchas gracias, mi nombre es Francisco Javier Alba Alba, bienvenidos a la comunidad de San Luis de Cuautitlán. Antes que nada, nosotros nos interesa hablar de las historias que nos escriben, de aquello que se está perdiendo y que está siendo absorbido por la urbanización de nuestros pueblos. Resumido, las tradiciones o los cuentos que te contaba tu abuelito, tu abuelita, ¿no? Eh, pueden ser cuentos, pueden ser leyendas e incluso, este, lo que nosotros mencionábamos, recetas típicas de gastronomía, ¿no? En eso, eh, igual y disculpen por acervarme un poco más. No, no, adelante. Este, debido a que estoy cursando la carrera de Arte y Patrimonio Cultural, yo entiendo la vida de dos vertientes, como el Patrimonio Material y el Patrimonio Inmaterial. Ok. El Patrimonio Inmaterial es aquello que se encuentra en tu memoria, que está aquí arriba, ¿no? Que son como los relatos, los cuentos, no sé, la receta de tu abuela de los tamales. Ok, hasta eso debe de seguir. Claro, debe de seguir. Este, preservando, pero a veces, como seguimos cambiando las generaciones, este brinco de la tecnología, de ser millennial, de que ya no queremos escribir, este. Que ya todo es en el, en el teléfono, ¿no? Exacto. Estos, estos giros tecnológicos hacen que a veces se pierdan, ¿no? Se pierdan como estas costumbres, se pierdan estos relatos, se pierdan estas historias. Y en este caso, eh, a mí me interesó mucho que pudiéramos, este, hacer este trabajo, iniciarlo aquí en el Panteón de San Luis. Sí. Les agradezco a ustedes, Rabelín Temazcalapa. A ti, gracias por invitarnos. Este, debido a que la persona que nos contó esta leyenda descansa en este Panteón, el señor se llama Esteban Vázquez. Se llamaba Esteban Vázquez. Sigue llamándose. Sí, sí, sí. Físicamente no está. Sí, exacto, exacto. Entonces, esta persona es algo muy importante en la vida, debido a que a él le interesaba mucho, este, resguardar, conservar, este, ciertos elementos de la identidad de San Luis Tecuautitlán, pero, tanto como te lo mencioné anteriormente, ¿no? Los cambios generacionales. Hace que se vaya transformando la información, ¿no? Se va transformando la información, o en este caso, no se escribe. Nada más se habla. Nada más se habla. Nuestro poblado se llama San Luis Tecuautitlán, y Tecuautitlán es una palabra en agua que significa entre los árboles de piedra o árboles entre piedras, pero es algo oral, porque no hay algo escrito como tal. No hay algo que nos confirme aquí que diga que en realidad es así. Debido a que el abecedario o la nomenclatura que utilizamos en nuestra escritura era diferente a la de esos tiempos, y por eso cambiaba. Sí, cambia muchísimo los topónimos, la manera lingüística, pero bueno, en fin, no debemos desviar a esos rollos. ¿A qué venimos? ¿A qué lugares vamos a visitar? Nosotros vamos a visitar ahorita unas calles del poblado para que veamos cómo es que la gente construyó San Luis Tecuautitlán de una manera en que sea amigable e incluso de una manera armoniosa con su ambiente geográfico y entendiendo su clima. ¿Por qué entendiendo su clima? Porque cuando lo veamos en el camino vamos a darnos cuenta que esta es una localidad semiárida. Sí, que no es de muchos cultivos. Exacto, y que solamente tiene un temporal por año. ¿Y cuáles? Justamente inician los tiempos a partir del 3 de mayo. ¿Desde ahí? Sí, que se le hace una fiesta a las cruces. Ah, mira. Desde ahí se empieza a generar como esto de que van a venir las lluvias, van a venir este, hay que hacer los preparativos e incluso choca, ¿no? Con esta festividad católica que es el día de las cruces. El día de las cruces, entonces ahí como aquí hay un entrechoque. Sincretismo, hay un choque. En la academia se le nombra sincretismo, o sea que la cultura tuvo que fusionarse con lo católico para que no desapareciera y siguiera preservándose. Entonces al seguirse preservando, pues la gente podía hacer una adoración al agua, que por lo regular es eso, empiezan a sembrar a partir del 3 de mayo. Y con esa misma celebración le dan la bienvenida a las lluvias. Es algo interesante. Es mucha información, mucha información. Y eso es lo que me gusta, que no te quedas callado y lo compartes con la gente. Creo que eso es parte de eso, porque muchas veces nos quedamos con las cosas para nosotros mismos y la gente no sabe ni dónde está parada. Y creo que para que nosotros sea el segundo video que salga de la comunidad de San Luis, pues creo que a nosotros y creo que a la mayoría de los Travelovers les va a ayudar para como que abrir sus horizontes, que no solamente se queden a nada más San Luis, pero tengan el otro punto de vista de las culturas, de las tradiciones, del porqué de aquí, de porqué de allá. Todo tiene un porqué en esta vida y creo que tú nos vas a dar un poquito de respuesta a cada uno de cada esos aspectos que vayamos viendo a lo largo del video. Ahorita, como lo mencionas, en San Luis es, bueno, al menos dentro de mi tesis, es algo fundamental el hablar de un concepto que se llama patrimonio biocultural y es tratar de entender cómo una sociedad se relaciona con su entorno geográfico, lo que te mencionaba hace rato, con su clima. O sea, aprovechar todo. Cada parte de donde está, que le saques de ahí lo que, bueno, que trates de obtener sus propiedades tanto de la tierra, de los frutos del aire y de la lluvia. Incluso hasta de cómo está, si tú te das cuenta y cuando ustedes vengan a visitar San Luis de Cuautitlán, van a percibir cómo es que todo está construido de pendientes para que el agua caiga. Todo está de bajadita. Exacto. Y es lo que no entendíamos porque la iglesia va declinando cada uno, va en diagonal y las casas se ven hacia abajo. Exacto. Es que es eso, la relación con su entorno geográfico hace que como están a las orillas de los cerros, necesiten captar agua. Y por eso está de bajado y por eso más para abajo del pueblito hay pequeños hawaiches. Exacto. Ese es el siguiente punto donde nos agradaría que si ustedes gustan acompañarnos y conocer los hawaiches en nuestra localidad, vamos para allá. Y aprovechando esta última, pues darle las gracias por presentar a uno de nuestros vecinos que es don Esteban Vázquez, que es una historia que tal vez no se inscribió, pero que ahora le estamos dando esa reivindicación. Un homenaje. Claro, un homenaje. Perfecto. Pues vamos para un hawaich. Vamos para allá. Y seguimos hablando. Pues vamos para allá, Travelovers. ¡Gracias!